¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 369 del manga de Boku no Hero Academia, en el cual continuamos con la espectacular batalla de Deku contra Shigarafo, mostrándonos el espectacular poder de Deku. Pero bueno, al parecer las cosas aún no han terminado, ya que como sabemos, Shigarafo tiene más power-ups que el mismo Deku. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este capítulo, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 369 está titulado Muchos años, haciendo referencia probablemente al flashback que se nos muestra en este capítulo, o también a la frase final que nos dice el propio Shigarafo, pero bueno, ya veremos lo que sucede. Ya que ahora sí, comenzando con el episodio, observamos un momento bastante trágico en la historia de Boku no Hero Academia. Y este es el momento cuando All for One asesina al segundo portador. Un detalle bastante interesante de esta escena es que vemos que All for One al parecer estuviera llorando. Lo más lógico es pensar que realmente está llorando por la muerte de su hermano, ya que sabemos que la muerte del primer portador ocurrió bastante cerca de este evento. Y probablemente está culpando al segundo portador por lo ocurrido, ya que como recordaremos, el segundo portador fue el que se encargó de liberar de su prisión a Yoishi. Pero bueno, regresando con el flashback, como dije, observamos justo el momento en el que All for One está a punto de asesinar al segundo. Diciendo que eso es raro debido a que su don es completamente patético, ya que solo servía para controlar algunos objetos pequeños y ni siquiera fue capaz de hacer algo en sus últimos momentos. A pesar de que era tan engreído y extravagante, él era trivial y pequeño, un pequeño insecto y eso era todo a lo que estaba destinado a hacer. Pero observamos en ese punto como a pesar de la derrota del segundo, él mantenía una sonrisa en su rostro, sabiendo que tarde o temprano él podría obtener la victoria. Regresando ahora sí a la actualidad, donde observamos que ese insignificante don del segundo portador es el que le está dando el suficiente poder a Deku como para derrotar a Shigarafo. Preguntándose All for One en primera instancia por qué es capaz de ver a todos los portadores. La verdad es que esto sí que me llama bastante la atención, ya que como siempre hemos sabido, el One for All y All for One están conectados de alguna manera, y es por eso que All for One tiene la capacidad de observarlos. De esta manera comenzamos con una explicación bastante interesante del Quirk del segundo, ya que se nos dice que igual a los otros dones, cambio de velocidad, que sería el nombre del Quirk del segundo, creció y se hizo más fuerte a la par del One for All, por lo que el don se esparció por cada célula del cuerpo, y cuando el poder en crudo almacenado del One for All se imbuye con el cambio de velocidad, ese smash acumula suficiente poder para incluso manipular las propias leyes de la física. La verdad es que el poder que desprende Deku en este momento es totalmente impresionante, una verdadera locura. De hecho algo que me gustaría aclarar respecto al Quirk del segundo, es que como vimos en el flashback, al parecer, él portaba estos lanzaproyectiles en sus brazos para manipularlos y así cambiar la velocidad de los mismos, pero como nos dijo All for One, para lo único que servía era para manipular estos pequeños objetos. Obviamente con la maximización que le dio el One for All, ahora puede manipular todo el cuerpo de Deku a voluntad. De esta manera observamos como Deku es capaz de lanzar un quíntuple smash. La verdad es que no estoy muy seguro de cómo funciona esto, es decir, Deku golpea 5 veces, o la potencia acumulada de la velocidad de Deku logra multiplicar la fuerza del smash por 5. La verdad es que debido a las ondas de choque creadas alrededor de Shigarafo, es posible que esto pueda interpretarse como si Deku hubiera golpeado 5 veces con un smash a Shigaraki en un solo momento. Tal vez esto conectado con lo que se explicó anteriormente, es decir que Deku manipula las leyes de la física y es por eso que el impacto se multiplica. De esta manera observamos como Shigarafo se da cuenta de que Deku es incluso más rápido que antes, preguntándose si es por ese brillo que ha estado acumulando. Algo que me llama muchísimo la atención es que después de dar el quíntuple smash, observamos como Deku comienza a girar su cuerpo para así lanzarse otra vez al ataque. Pero recordemos que el Fajin requiere de energía cinética, por lo que todos esos giros realizados por Deku simplemente ayudan a recuperar una vez más la energía del Fajin, para atacar con todo su poder. La verdad es que sin duda alguna en este momento Deku se está comportando como un maestro del One for All, sacando el máximo provecho de sus quirks. De hecho, continuando con la pelea, observamos que Shigarafo se da cuenta que debido a la velocidad de Deku, este no tendrá la capacidad de reacción para evitar este ataque a la velocidad a la que se mueve, ya que a pesar de no poder seguir esta velocidad, él sí puede predecir la trayectoria. De esta manera observamos como Deku sabe todo esto, por lo que en medio del aire es capaz de reducir su velocidad y regresar a la primera, por lo que el segundo nos explica que debido a que este don se llama cambio de velocidad, incluso es capaz de cambiar la velocidad en el aire sin importar la inercia creada por el movimiento, lo cual sin duda alguna sorprende completamente al mismísimo Shigarafo, que no comprende lo que está ocurriendo, y creo que ni siquiera se entera de dónde le están cayendo los golpes. De esta forma se nos explica prácticamente todo el proceso de ataque de Deku, y cómo utiliza todos y cada uno de sus dones para alcanzar esta increíble victoria, ya que se nos dice que gracias a sensación de peligro puede localizar la ubicación de Shigarafo, y también predecir lo que está a punto de hacer. De esta manera puede bloquear su visión con el don de Cortina de Humo, para posteriormente elevarse en el aire con el Quirk de flotar, sujetándolo con látigo negro, y finalmente con el poder acumulado de Fajin y Overdrive es capaz de atacar con todo. En este momento después de que Deku prácticamente ha utilizado todos sus quirks, observamos una escena que es completamente gloriosa, y en esta se nos muestra un Deku que está respaldado por todos los portadores del One for All. La verdad es que esta escena es simplemente espectacular. En este momento observamos como el segundo portador dice una frase bastante sabia, mencionando que con lo que tiene que tener cuidado no es con el don, sino las razones que mueven a la gente a usar ese poder. El poder reside en la determinación. De esta manera observamos como Deku declara que esta vez no va a contenerse en lo absoluto, diciéndole a All for One que no lo va a permitir, recordando la frase del quinto portador que le dijo a Deku que él sería quien complete el One for All. Así es, básicamente en este punto se nos dice que Deku finalmente ha alcanzado el máximo poder del One for All. Algo relevante a mencionar antes de continuar con todo esto, es que se nos muestra como Mirio rápidamente está ayudando a los heridos. Precisamente lo que un héroe con sus capacidades tendría que hacer, sobre todo para que Shigarafo no pueda tomar ventaja de todo esto en un futuro, recordando aquel momento por ejemplo en donde había una chica en el campo de batalla, y All Might tuvo que resistir el ataque con tal de protegerla. De esta manera creo que Mirio está haciendo algo extremadamente importante. Pero bueno regresando al combate, observamos como Deku que ya había preparado su máximo poder, es capaz de encestar un golpe directo contra Shigarafo, destrozando prácticamente toda la armadura que este tenía. En este punto observamos como Yoishi dice que puede alcanzar a ver a su hermano, y que lo que anteriormente dijo Mirio era cierto, ya que las continuas batallas, todas las cosas que ha hecho hasta ahora, han desequilibrado el balance de la unidad. Pero en ese momento observamos que al parecer Deku también ya está llegando a su límite, ya que el segundo portador le dice que justamente aquí es donde las cosas se van a complicar. De esta manera observamos como Shigarafo se siente bastante impotente, ya que a pesar del discurso que le dieron respecto a los dones, él dice que no ha tenido la oportunidad de usar ninguno de los suyos. Esto debido obviamente a Eraser, además de la fortaleza flotante que han creado para contenerlo. En ese momento observamos que la furia y desesperación de Shigarafo comienza a crear algo realmente sorprendente, ya que observamos que unas estrellas surgen de su cuerpo. La verdad es que no tengo la menor idea de qué es lo que va a ocurrir en este punto, se me haría algo ilógico que de repente saque otro power-up Shigarafo. La verdad es que sin duda alguna Shigarafo cada vez se hace más roto. Obviamente sí espero que logre darle la vuelta a las cosas, pero espero que no se saquen una especie de power-up de la nada. Yo preferiría que alguien llegara a ayudar a Shigarafo derribando a Izawa y a Monoma, para que así la batalla pueda darse de mejor manera. Pero aquí es donde vemos que algo muy extraño va a pasar, algo parecido al One for All o a sus quirks. De esta manera observamos como Izawa está bastante sorprendido, diciendo que al parecer todavía tiene algo entre manos, a lo que el mismísimo All for One dice, que si todo lo que ha hecho hasta ahora va a decidir si gana o pierde, entonces aún tiene una oportunidad. Mostrándonos en ese momento al mismísimo Spinner, diciendo que ahora todo depende de él. La verdad es que no tengo ni la menor idea de lo que está ocurriendo. ¿Por qué depende de Spinner? ¿Él tendrá la capacidad de llegar al campo de batalla para ayudar a Shigarafo? Honestamente no lo sé. Algo que sí me llama la atención es esta forma de Spinner. Sin duda alguna algo le hicieron. Lo más probable es que lo hayan llenado de quirks, tal cual como se hizo con Gigantomachia. Esto puede ser bastante importante, ya que como sabemos Spinner era bastante leal a Shigaraki y no a All for One. Tal vez este sea un punto de inflexión para separar a ambos seres. Mientras que a Shigaraki sí le importaba muchísimo Spinner y sabía de la lealtad de este, a All for One nunca le importó. Él simplemente usa a los demás para beneficio propio. Así que sin duda alguna esta puede ser una situación bastante interesante. Por otro lado, ¿qué es lo que hará Spinner a partir de aquí? Y recordemos que Shoji era de los que se encontraba cara a cara con este enemigo. Obviamente también uno de los peleadores que más teorizamos para enfrentar a Spinner es el mismísimo Stain. Pero honestamente con este Spinner fuera de control las cosas se complican demasiado. No estoy seguro de qué es lo que va a ocurrir a partir de aquí, pero por lo visto al mostrarnos a Spinner, es bastante probable que a partir de los próximos capítulos comencemos a ver los otros campos de batalla y qué está ocurriendo en cada uno de ellos. Ya que obviamente la batalla final tendría que ser la de Deku contra Shigarafo. Pero bueno, sin duda alguna, una vez más, este capítulo ha sido tremendo. Ver a Deku en total plenitud con sus quirks es realmente impresionante. La verdad es que esta capacidad analítica y técnica de Deku en el momento es genial. Además del respaldo que le dan sus portadores, la verdad es que ha sido totalmente épico. Pero bueno, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Misael Villanueva, Sobeida Mendoza, Gabriel de Rogel, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!